En esta charla vamos a hablar sobre lo que se conocen como estresores. Y los estresores son aquellos factores, elementos que tienden a causar estrés en la persona. Uno de los investigadores que han realizado trabajos sobre cómo estos eventos estresantes tienden a afectar la salud física y emocional de las personas. Se conocen como Holmes y Ray, y ellos desarrollaron lo que se conoce como la escala de reajuste social. Esta escala se compone de una serie de eventos, usualmente eventos que uno tiende a relacionar con el estrés, que han ocurrido, y lo que se le pregunta a la persona es si esos eventos han ocurrido durante el pasado año. Y aquí van eventos como la muerte de un familiar cercano, hasta eventos que tal vez uno no consideraría que son eventos estresantes, como el matrimonio, o recibir una fortuna, una gran cantidad de dinero. Y lo que Holmes y Ray han encontrado es que los eventos no tienen que ser negativos para hacer entonces eventos, o para darle estrés a la persona. Eventos positivos pueden también causar estrés. Hay eventos como, por ejemplo, la sobreestimulación. Hay eventos tales como el desempleo. En esta escala hay eventos como, por ejemplo, una multa de tránsito. Primer año de universidad. Último año de universidad. Cambio de empleo. También tiende a producir estrés. Y lo que hace la persona es, toma este evento, marca los eventos que han ocurrido durante el pasado año. Y cada evento, mientras más estresante es el evento, pues tiene un número más alto. Así que la persona al final suma y eso le da un total. Mientras más alto el total, entonces, la puntuación. Bueno, pues, Holmes y Ray señalan que más predispuesto está la persona a sufrir de alguna enfermedad. Lo que ellos alegan es que estos eventos estresantes van entonces a afectar el sistema inmunológico de la persona. Y por lo tanto, pues entonces va a estar más propensa a enfermarse. Eventos tales como la frustración pueden causar estrés. Sin duda, cuando la frustración es definida con aquella experiencia en donde usted no puede conseguir aquello que usted desea. Usted se siente frustrado. Estar, por ejemplo, en una fila esperando que lo atienda en el departamento de trabajo para usted poder solicitar el desempleo. Atienda a aumentar los niveles de estrés. No hay duda de eso. Se ha estudiado también que la nutrición, los alimentos que usted ingiere, podrían aumentar su respuesta de estrés. Sustancias como la cafeína, la sal, los refrescos con cafeína, pueden a usted, pueden aumentarles, pueden aumentar a usted su nivel de estrés. Los ruidos. Por lo menos interesante, aquellos ruidos que usted no puede controlar en el ambiente. La podadora que el vecino está pasando en la mañana, ha encontrado que estos ruidos tienden a subir la presión, afectar la concentración y también reducir el nivel de frustración y, por lo tanto, aumentar su nivel de estrés. También se han estudiado los tipos de personalidad y su relación con el estrés. Y aquí, uno de los trabajos que se ha citado frecuentemente, son las investigaciones de dos cardiólogos, de nombre Friedman y Rosen. Y ellos también escribieron un libro sobre lo que ellos llaman los patrones de personalidad tipo A y los patrones de personalidad tipo B. Y ellos desarrollan esta teoría de estos dos tipos de personalidad. Mientras están trabajando y están viendo a pacientes, a sus pacientes, y los problemas cardiovasculares que presentan estos pacientes. Y cómo los pacientes que tenían un tipo de conducta tipo A tendrían a tener más problemas cardiovasculares que los pacientes con una conducta, un patrón de conducta tipo B. Los de tipo A tendrían a ser más competitivos, preocupados por el tiempo, más agresivos, hostiles, verbales, verbalmente y no verbalmente. Y los de tipo B, pues eran personas más calmadas, cooperadores, menos competitivos, no altamente orientados hacia el tiempo y no tampoco eran agresivos ni hostiles. Y esto, me parece a mí, es un dato interesante, ya que también conecta y establece una relación entre la manera en que nosotros nos comportamos y cómo esa manera en que nosotros nos comportamos va a enfermarnos físicamente. Unos trabajos también que... Uno de los conceptos que está conectado también con la experiencia de estrés es el concepto de desesperanza aprendida. Este fue un concepto desarrollado por un psicólogo de renombre internacional de nombre Martin Seligman. Y Seligman encontró, y particularmente él hace este estudio con animales, con perros, y él encontró que los perros podían aprender lo que él llama la desesperanza, lo que se conoce en inglés como el learn helplessness. Y el tipo de estudio que hizo fue el siguiente. Él sometió... Había unos perros que estaban encerrados y no podían escapar de un choque eléctrico que se le administraba. Pero era imposible escaparse. Después de un tiempo, a estos perros se les abre la jaula para que puedan escapar del choque eléctrico. Sin embargo, se mantienen allí sin ningún tipo de esperanza y básicamente resignados a recibir el choque eléctrico. Y esto Seligman lo llama desesperanza aprendida que podríamos y podemos ver fácilmente como este concepto también aplica a los seres humanos, seres humanos, personas que tratan de resolver algo, se esfuerzan constantemente, pero al no tener beneficios deciden darse por vencidos y ya no vuelven a tratar a pesar de que ahora hay oportunidades para resolver su problema. Así que este... el concepto de desesperanza aprendida es cuando se piensa que los eventos aversivos no se pueden controlar. Y este tipo de pesimismo va a llevar entonces a cabo que la persona no intente cambiar la situación de su vida. Otro tema que se ha estudiado dentro de los estresores son los conflictos y la naturaleza, los tipos de conflictos que podemos encontrar. Y los psicólogos de la salud han encontrado que existen una serie de conflictos. El primero de ellos es lo que se conoce como el conflicto de acercamiento-acercamiento. Y es cuando la persona... Ahora, hay un conflicto, pero ambas actividades son deseables. Ejemplo, dos buenas películas. Pero esas dos buenas películas se ofrecen a la misma hora. Y que usted tiene que escoger una de esas películas. Lo que usted va a la tienda y le gustan dos camisas. Ambas son bonitas, le gusta, le interesa, pero solamente tiene dinero para comprar una. El segundo tipo de conflicto es todo lo opuesto. Es el conflicto que se conoce como evitación-avitación. Aquí, ambas actividades son indeseables. En donde ambas metas son negativas. Por ejemplo, usted tiene un trabajo aburrido, un trabajo que no le gusta. Esa es una de las metas negativas, una de las actividades negativas. Pero, por otro lado, el dejar ese trabajo implica que usted no va a tener dinero. lo lleva a usted entonces a la alternativa de la pobreza. El asunto de los dentistas y una carie que usted tenga. A usted no le gusta la experiencia de tener una carie, pero por otro lado tampoco en muchas ocasiones le gusta la experiencia de ir al dentista. Un tercer tipo de conflicto es el conflicto de aproximación-evitación. Y aquí tenemos el conflicto en donde una sola opción es una sola meta tiene tanto elementos positivos y negativos. Por ejemplo, un atleta que tiene una lesión y entonces para poder jugar utiliza un analgésico. Sin embargo, este esto para un analgésico puede llevar más adelante a que esa lesión recrudezca y tenga entonces en el futuro mayores problemas. el ver una película y sentir y sentir miedo. ¿Verdad? A usted le gusta la experiencia de la película, pero el miedo en ocasiones experimenta miedo y ahí es donde está el sentimiento negativo. Y por último tenemos lo que se conoce como el conflicto de múltiple aproximación y evitación y aquí tenemos dos metas. Ambas tienen opciones positivas y opciones negativas. Y eso usualmente la mayor parte de los conflictos son de múltiple aproximación y evitación. Usted tiene dos, tiene que escoger entre un empleo y el otro y otro empleo y ambos empleos tienen cosas buenas y cosas negativas. ¿A usted le gustan dos personas? Y ambas personas tienen cosas buenas y cosas negativas. Así que en muchas ocasiones los conflictos se dan dentro de ese dilema y por eso es que es difícil muchas veces uno decidirse. Detrás de todo conflicto lo que existe es que en realidad una y cómo usted resuelve ese conflicto es a través de una decisión. y nosotros podemos definir un conflicto como realmente una decisión que no se ha tomado y que en el momento en que usted decide ya ese conflicto se resuelve. Pueden surgir otros conflictos pero el conflicto que usted estaba experimentando ya ese dejó de existir. Con esto entonces hemos le hemos dado una mirada al tema del estrés el tema de las causas del estrés y cómo el estrés y la conexión que tiene el estrés con el proceso de sanar y de sanarnos y por otro lado enfermarnos y esa conexión me parece a mí que es una conexión muy importante que tenemos que estar conscientes de la misma. Será hasta pronto.